Hola gente, ¿qué tal? Aquí, Nedrix, en el Wakanandofki, de regreso con Fear, Perseus Mandate. Y en el episodio de ayer, bueno, de ayer, no, en el episodio anterior, bueno, de ayer, sí, en el episodio de ayer, ese creo, para mí no es ayer. Pero bueno, en el episodio anterior, si bien recordamos, pues ya pasó lo que pasó en el primer Fear, que básicamente fue la bomba muy explosiva, ¿no? Y bueno, terminamos aquí abajo, uno de nuestros compañeros, pues, tenemos la idea de que ha fallecido, quién sabe, a lo mejor revive, porque a este juego le gusta revivir gente muerta. Así que, pues nada, ya veremos qué es lo que pasa, aún seguimos persiguiendo a uno de los jefes mercenarios, o al menos, al menos el que los contrató. Y nada, continuamos nuestra aventura, a ver qué nos trae la vida. Sabes, creo que estamos en la antigua zona metropolitana, fue destruida por un terremoto y la nueva ciudad fue construida encima. Hice una visita con mis hijos el verano pasado, pero nunca había estado en esta sección. Ok. Doy por hecho que tenemos que jugar parte del DLC, ¿no? Parte del DLC de Extraction Point. ¿No puedo entrar aquí o sí? Sí puedo, entonces ¿por qué puedo bajar? Lo saqué aquí abajo. Aquí hay cositas, vale, pero también puedo subir por ahí. ¿Pero ahí qué hay? Vale, puedo seguir por aquí. Y me imagino que esto me lleva aquí, ¿no? Pues ya está, ¿no? Pero el camino principal es ese, ok. Vale, aquí no puedo entrar, pues ya está. Vámonos para arriba entonces. Nada. Esto aquí, nada por acá. Nada por acá. ¿Cuánto ha pasado desde la explosión? ¿Cuándo sucedería esta mierda? ¿Cuánto ha pasado desde la explosión? Es una buena pregunta, eh. La verdad, mucha gente no ha llegado a esa conclusión. Yo creo que a pocos minutos, ¿no? En plan, realmente nos quedamos también nosotros inconscientes. Si fue así, definitivamente estamos jugando también. Estamos jugando. Vaya. Nuestro colega ha desaparecido en nuestros ojos completamente. Si estamos jugando, o sea, si es lo que yo pienso que también nos quedamos inconscientes. Estamos jugando parte del DLC de Fear y parte del DLC de Extraction Point, pero al mismo tiempo. Pero no, o sea, no sería alternativo, eh. Vale. ¿Nuestro compañero ha desaparecido por completo? ¿Ha muerto? No, no ha muerto, ¿no? Simplemente ha desaparecido. No habrá sido parte de nuestra ilusión, ¿verdad? Este tipo todo el tiempo. ¿Te imaginas? Ese es el problema de este juego. La escala de poder del... Del bicho que nos enfrentamos no está bien medida. Uy, ¿qué es eso? ¿Ves ese negro de ahí? No, no me lo creo. A ver, no creo que sea, ¿verdad? No creo que ya me lo hayan matado a mi compañero. Vale, la podemos romper, pero no podemos casar como nuestro amiguito. Vale, fue un soldado sin más. Pensaba que tendría alguna cara o algo. ¡No! ¿Qué cojones? ¡No vi quién era! Pues menuda mierda, chico. ¿Camino principal? No. Camino principal. ¡Hostia! ¿Dónde demonios has estado? Has espantado, chico. ¿Dónde demonios has estado? La explosión liberó una cantidad masiva de... ¿Sabes? No tengo ni idea de qué va esto. ¿De qué? ¿Liberó de qué, chico? No digo... Estás al frente. No me digas liberó de... No digas nada. En plan, dime qué ha liberado, hijo de tu puta madre. Estoy al frente. Uf. Esto me huele bastante mal. En plan, yo creo que tú te vas a morir ahora mismo. O algo va a pasar. ¿Uy, viste eso? Un chico que se teletransportó. Hemos ido mucho más allá de lo indicado. Al otro lado del espejo. Vale, otra vez uno de estos. Según yo es uno y uno, ¿no? En plan, te dan uno y uno. Entonces, o me salté uno, o simplemente me pusieron dar dos ahora. ¿Qué es eso? ¿Ha subido eso? ¿Por ahí? ¿A tu espalda? ¿A tu espalda? ¿A tu espalda? ¿A tu espalda? Vale. ¿Que te follen? Hoy estoy contigo. Voy a ver el otro lado a ver qué es lo que... ¡Vaya! ¿Otra vez me he perdido otra... ¿Otra... ¿Cinemática? ¿Vamos a llamarlo de esa manera? Por estar explorando. Bastante triste, la verdad, ¿eh? Que me pierdo cinemáticas por estar explorando. Está mal hecho el juego. Vale, este no es mi amigo. Este simplemente es un marine. Me lo estoy imaginando, ¿no? Al chico, me imagino. En plan, estoy pensando que me lo estoy imaginando. En plan... Ya lo sé. Ah, no, mira, aquí está. Va a lo rambo el chico, ¿eh? Ah, vale. Que el camino era por aquí, ¿no? Siempre fue por aquí el camino. También estoy muy falso. En cara de que... Perfectamente yo podría... Yo podría perfectamente ir aquí en plan... Y saltar hasta allá. ¡Uy! ¡Hombre! Yo creo que a lo mejor ya no vas a bajar, ¿eh? O también podría venir por aquí. Ah, y sigues vivo todavía. Yo creo que no estás vivo realmente. O sea... El juego es muy falso en ese tipo de cosas. Porque realmente tú podrías moverte... Con mucha libertad. En plan, no ocupo este tubo... Perfectamente. No ocupo esto prácticamente. Podrías ir para acá. ¡Pum, pum, pum! Saltar ahí. Y haber llegado aquí. O sea, perfectamente. O sea... Es muy falso en eso. ¡Venga, Corison se está escapando! ¡Mi pierna está atrapada! ¡Mi pierna está atrapada! ¡Ayuda, joder! Venga. Ah, que se parte por la mitad. ¡No! ¡Hombre! Pues han muerto. ¡Oh! ¡Oh! Pero ya murió, ¿no? En plan Me lo tomo con tanta calma porque es como en plan Vale, yo sé que va a morir, pero Tampoco creo de una construcción tanto con él Pero, ¿ves? Es que es lo que me molesta En plan, claramente esta gente tiene poderes Para hacer estas mierdas Pero yo no muero, ¿por qué yo no muero? O sea, ¿por qué el juego quiere que yo esté vivo? Vale, soy el protagonista, es bueno, entiendo, soy el jugador No tengo que morir, pero ¿por qué yo debo estar vivo? ¿Por qué yo aguanto más tiempo que toda esta gente? Es mi verdadera pregunta Vale Voy a pegar la escopeta Vale, cerrado Uy Me asustó, pero no mucho Vale Vale Amigo mío Ahora sí me quieren matar ¿Ya ves? Era muy fácil salvarte, señor Chance No te veía que disparar al suelo y eso Es un poquito injusto En plan, me quitan la vida porque A ver, chicos ¿Qué fue ese puto ruido? Vale, muy bien que quieras meter miedo No metas en bucle Un mismo puto sonido Porque no tiene ningún tipo de sentido Tío Que no es que me dé miedo Es molesto Porque es muy ruidoso Ya, coño Hasta que se cae el puto ruido Ese de los cojones Tío O sea que No da miedo Es molesto Más no poder ¿Y qué hay? Nada que me interesa Nada por aquí Vale Nothing Nothing Uy Uy No me cabe munición Vale, aquí no hay nada Arriba no puedo subir Sacar las pistolas Sigo teniendo 200 Vale Nada por aquí No puedo entrar Ah Tío ¿Cuánto tiempo le quedará a este juego? Sinceramente Más sangre Vale, me voy a ir por aquí arriba Porque hay sangre Vale Vale Bueno, no sé por dónde ir Sinceramente Veo que hay dos caminos Coge por arriba Vale Las pistolas no son tan buena opción La verdad Como yo pensaba Vale No llevan a ningún lado Había estado guapo Ver quién era Sinceramente O sea, si era mi amigo Pues a mí me gustó verlo No lo alcancé a ver Y le he matado Aparte Como tienen la mierda esta De que no prendas la linterna Cuando pasan estas cosas Porque claramente ¿Para qué ver lo que estás...? ¿Para qué ver lo que te tiene que dar miedo? No, no, no Vamos a apagarlo a lo mejor Vamos a ver que no puedas ver Porque somos muy inteligentes Y ahí nada más había uno ¿O qué? Ahí está el otro Vale Nada, por aquí Nada Devastación Situación La explosión ha liberado Una torrente de actividad paranormal Que amenaza con desintegrar la zona El teniente Chen ha muerto en combate Se recomienda Precursión absoluta Misión Sobrevivir y abrir el camino Hasta la superficie Determinar el paradero De cualquier expediente De Fear o Delta Force O con el fe Y atrapar a Gavin Marathon Ahí podemos confirmar Así que es cierta Que Chen ha muerto Porque el pollo ya no nos ha dicho Bueno, no solamente él También el otro vato, ¿no? El que estaba arriba Vale Camino principal Que asco Que asco, tío Son molestos Para más no poder, ¿eh? Ala, muerto Hostia, no me jodas ¿En serio? Ya no puedo pasar Porque esto se ha buggeado Hostia, puta Que bueno, ¿eh? Chicos Ah, bueno Aquí hay otro camino Bueno, aquí el fiambre Uy, cositas Pero no hay Que iba Por aquí hay otro Tipo de perra Aparte Quitan Quitan los suyos de vida Los hijos de puto Quitan Quitan bastante Al abierto No se puede hacer nada Por aquí Toma, puta A mí no me estaría arrastrando Por el suelo Vale Granaditas Nunca vienen mal Aunque al final Ciertamente Es que casi ni las uso Las granadas No hace mucho De usar granadas En ningún juego Le disparo Pero yo creo que no le voy a hacer nada Venga Muerte las ratas Por aquí Una Venga Otra vez Ese sonido ¿En serio? O sea, nada más por esta puerta A ver No Deja que voy a venir Que bueno, tío Porque es un sonido Molesto Más que otra cosa Vale Hijo de puto Ala, ya está Muerto Más fiambres Entonces Conozco de dónde son Si son de los delta O He dicho que este es el camino principal Y que por aquí No se puede hacer nada Ah Muy bien Eso me asustó un poquito No te voy a mentir Pero nada De ver todo eso Punto de contra Nada aquí Vale Vale No se si puedes oír esto Pero si es así Sácame de aquí De una vez ¿Qué coño? Venga Un poquito injusto ¿No? Ala Ya estoy afuera Ufff Como odio este puto juego En plan Funciona tan mal El tema de nadar En ese juego Que poder Me da mucha rabia Este O sea Funciona como el Culo el tema de nadar Ahora Las putas criaturas No nadan En plan Ellos directamente Tocan el suelo Me gusta Vale Todo esto para mí Todo esto para mí Todo esto para mí Entonces que mataron Ya a Fettel Muy bien Venga A tu casa Uno Y a tu casa Dos No Son clones Son personas Que me la pela Me la suda Muerto y destrucción Tenemos a Morrison Imagino que dentro de poco Vamos a empezar otra vez A hacer shooting No, no Disparen Disparen Hijos de puta No pueden, eh Está scripteado Para que no puedan Disparar Dijo que no puedo entrar ¿No? No he cerrado ¿Qué cojones? ¿Me vieron? ¿En serio? Vamos a esperar un ratito Aquí Ahí van a venir En algún momento De la historia Yo lo sé Lo presiento Vale No, ¿verdad? Sal de ahí Está disparando Yo lo mataba Juego de supresión Al pie Muerto Pero al menos Yo no lo estoy usando No lo estoy usando ¿Sabes? Vale Creo que ya murió Uno por ahí Ya no tengo granadas Venga Uno menos ¿Qué cojones pasa, tío? ¿De dónde cojones Viene tanta gente? ¿Tienes contacto visual? Informe Sí, señor Sal de aquí Qué asco En serio, eh En plan Otro, otro, otro Pero ¿Dónde se esconden Desgraciados Inmundos Asquerosos Perros del mal? Yo no lo entiendo ¿Dónde estaban escondidos? ¿Qué cojones ha pasado? Dios No, me dispararon En los carteles, tío Dijo de puta Me dispararon A los pies Ya, me mina Sabes que no No mató a nadie La mina Pero la verdad Que no la puedo recoger Ah, me mina Aquí directamente No te puede nada No la puedes abrir Y ya está A tu izquierda ¿Alguien tiene contacto visual Con el objetivo? ¿Pero qué? Cúbreme Atención, granada Ay, se murió, ¿no? ¿Por qué la gente Se va a morir Por mi granada? Sal de ahí No podemos detenerlo Dios, qué estrés, eh Nada, por aquí Nada, por aquí Es que nadie murió Lo peor todo es feo Es que nadie muere Con mis granadas Es lo que a mí Más me molesta ¿Sabes? En plan ¿Para qué me das granadas? Si no hacen daño Las granadas En plan No mueren Vale, tendré que ir ahí En algún momento Tendré que ir ahí Porque vi un lanzacohetes Y va a haber un robot Seguramente Te lo aseguro ¿Cómo me caen Los robots en estos juegos? Vamos Tom, 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 Tom Criambre Menos mal Creo que... Ok Ok, ok, ok 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 Aquí pueden pasar dos cosas O es un error garrafal lo que estoy viendo Porque esta es la entrada por donde supuestamente nosotros centramos para el punto de extracción Entonces se bonifica o una de dos cosas O nosotros salimos después De De que pasara por aquí el protagonista de Extraction Point O El protagonista de Extraction Point todavía no pasa por aquí Porque es un error garrafal lo que estoy viendo Porque eso significaría Que nosotros en Extraction Point Cuando bajamos por aquí Tuvimos que haber visto cadáveres de mercenarios Cosa que si no recuerdo bien Cosa que si no recuerdo mal No vimos en Extraction Point Entonces esto es un fallo garrafal Y me molesta Porque es un fallo Pero bueno Continuamos con la historia No lo consiguió Mierda La explosión acabó con todas las conexiones No tengo esperanzas con respecto al otro equipo Imagino que estaban en una instalación de Arbacar cuando explotó Todavía no pasa por aquí el... Estoy llegando a tu posición Sigue a Morrison Quiero interrogar a ese cabrón personalmente Ah, Rage está vivo Era mi otro compañero ¿Se acuerdan de mi otro compañero? Pues bueno, está vivo Pues bueno, no sé Plan... Mira, a ver Nosotros venimos por esta zona No Es que todavía no pasa el chico este por aquí ¿Ves? Esto me jode porque Hay de haber cadáveres Cuando nosotros pasamos en Extraction Point Y no los hay Y me jode mucho eso Porque es un error Muy marrafal En plan, ¿qué pasa? ¿No hay comunicación Un equipo con el otro? ¿O qué cojones? Tío, no sé Es un error bastante gordo Y además no solamente es gordo O sea, ese avión Cayó hace tiempo también O sea No sé No sé No sé No sé No sé ¿Y la F? Eso es lo que digo En plan Esta gente todavía Esta gente todavía Está dormida Entonces, claro Bueno No afecta en nada de matarlo Realmente Así que Lo puedo matar Estos son errores Claro Que a mí me molestan Porque son errores Que no dirían haber Se da restauración Que no tengo por radio Con el capitán Un range Es el proyecto De rastro de vida De la ciudad Tras la explosión La población Sí, de la vida evacuada Simplemente se ha desvanecido Kevin Morrison Ha sido capturado Por los mercenarios Misión Por final Los mercenarios Se descubrirá Donde se han llevado A Gavin Morrison Ya por el 05 Morrison debe de estar Por aquí cerca Manteneos alerta No quiero que ese capullo Vuelva a escapar Pues bueno gente Ya por hoy Vamos a Dejar por aquí El video Y nada En el siguiente video Pues acabaremos nuestra historia Perfecto Queremos a Kevin Morrison Espero no No enojarme Tío Por ver más Errores de continuidad Así que Me despido Y en el siguiente episodio De Filmen Braceus Mandays Adiós